El video, evidentemente, es actuado. Esa no es Gina Calderón. Esa es Gina Calderón. Y sentir que la están viendo. Bueno, está bien, Jeffrey, pero si Gina Calderón no hubiera mandado a un idiota a la torre al frente a grabar el video. A costa, o sea, hasta dónde está dispuesta la persona. Yo siempre les he dicho. A llegar como por fama. Yo siempre les he dicho, Jeffrey. Y les he dicho, ser famoso no es difícil en Colombia. La cuestión es cómo va a ser famoso. Si usted es famoso por ser un líder social, por ser una persona que hace cosas por los niños, le va a quedar bien difícil ser famoso, ¿no? Pero si usted es famoso, si usted quiere ser famoso, lo invito. Si está viendo esto, vaya y pele el culo en un semáforo. Dos minutos y se dará cuenta cuánta gente lo graba y lo hace viral. No, y es que incluso, digamos, lo que decía la lientra también. Antes uno lo seguía porque el man hacía contenido y porque realmente se veía un esmero con lo que él hacía. Pero en un momento llegó e hizo un video algo intelectual y ese video casi no le pegó. Total. O sea, él decía, ¿por qué no me pega lo bueno que yo hago? Pero si usted acostumbró a la gente a estupideces. Por eso, pero entonces, ¿por qué aterrarse de lo que hizo Gina Calderón? Ya sabemos, pero eso es lo que yo quiero decir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué llegar a tal punto? O sea, es evidente que si usted ve una torre al frente de su apartamento, usted sabe que si se pone a follar con la luz prendida, lo van a ver. Es como acá, ponernos... Ponernos a follar acá, se sabe que... Listo, sí, está bien. Pero, ¿con qué fin lo haría si es que ustedes saben que Gina Calderón puede hacer un video fritando un huevo y va a tener visitas, va a ser viral? Pero, ¿por qué a las que esa gente... O sea, Gina... Pero es que Gina vive con mi hija. Estamos hablando de una persona que ya logró lo que quería. Pero, Jeffrey, acuérdese que cuando uno tiene, quiere más. Cuando yo estaba en 5 mil seguidores, yo, uy, qué chema, yo era emocionado y quería más. Llegué a los 100 mil, no me la podía creer y yo quería más. No, y en ese momento... Y en ese momento quiero más. Entonces, pero es... ¿Cómo es que... ¿Cómo a costa de qué? ¿A costa de qué, parce, está dispuesto usted por la fama, huevón? Es que existe la diferencia en personas realmente que se hacen famosas por brindar un contenido bacano y otra por... Bueno, y si no es Gina Calderón. No, sí, sí, ya es evidente. Es Gina Calderón, eso se le nota. No, y lo hizo ella porque se tomó la foto antes y después... Además, es que ella alcanza a ver la peluca. No, es en el mismo apartamento, se alcanza a ver la silla y todo de un TikTok que hizo. Además, después de que Gina Calderón, digamos, hizo ese video que está, mejor dicho, ahí follando con el mani de todo, uno dice, listo, ¿cuál será el próximo video? Porque ya no le va a quedar fácil, porque normalmente una influencer tiene que hacer... Después de hacer un video tiene que hacer otro que viene de más polémica. O sea, eso no es un contenido. Eso lo hizo con un fin de algo, de que hablaran, de que en Google fue la tendencia. Se lo digo. Pero, ¿a qué me refiero yo? Peladitas. No, no es la manera, o sea, no es hacer cualquier cosa. No es hacer cualquier cosa para volverse famoso. O sea, no es, porque es que en este mundo ser famoso es fácil. Mire, se lo juro que ser famoso es fácil. Lo más en TikTok es una boba. Jeffrey, ¿Usted cree que si salimos usted y yo a hacer bromas por la calle con las cosas tan parches que hacemos? Papi, y todos los días yo veo esas bromas por la calle, pero yo digo, bueno, recuerdo cuando demandaron a también caerás por esas bromas que mucha gente los demandaba y todo, porque hacían bromas muy pesadas. Yo decía, hombre, uno buscarse un problema a costa de fama, digamos que bueno. Y además de que la gente lo reconozca a usted por algo, ¿sí me entiende? Digamos, en muchos de los casos es como reconocer por algo bueno que de pronto yo esté haciendo o porque simplemente por polémica, ¿sí me entiende? Pero es que, o sea, siento que también como que ya llegar a ese nivel de llegar a tener sexo o de llegar a los extremos. El todo, el todo es que allí era. Pero es que porque extremo. Pero Jeffrey, o sea, sí va a tener sexo, pero cierre la puerta. Pero si a ella no le gusta. No. Pero no lo hizo por eso. Si a ella le gusta hacer sexo, tener sexo y sentir que la están viendo. Bueno, está bien, Jeffrey, pero si Gina Calderón no hubiera mandado a un idiota a la torre al frente a grabar el video, posiblemente sería normal porque tener sexo es normal. Para usted que es una persona influencer, para usted que es una persona que trabaja en todo el tema audiovisual, para usted que es una persona que trabaja con todo lo audiovisual y yo igual, ya sabemos que todo fue preparado. Pero que, o sea, yo no le encuentro la falla a la situación. No, yo tampoco le encuentro la falla. ¿Qué es lo que quiero decir? La marica lo hizo para generar plata. No, no, total. Y lo logró. Total, pero. Empezando que nosotros le estamos dando eso. Jeffrey, sí, no, le estamos dando rating, claro. Pero, o sea, lo que yo quiero es dejar ese mensaje. Jeffrey, yo lo que quiero es dejar ese mensaje. O sea, peladas, no, no es hacer lo que sea por la fama. No es hacer lo que sea. Mire, ella de pronto sintió que no estaba en tendencias estos días, que estaba por ahí calladita. Que de pronto estaba facturando poco. No, que de pronto estaba calladita, sí. Y quería hacer show, hacer un show. Y lo hizo y lo logró. Y en ese momento usted pone video, usted solo pone la palabra video de. Y sale video de Gina Calderón. Entonces, no es la manera. Mira, dejémoslo así, recuerden que nos pueden ver nuestro primer capítulo de Biscocho TV 2.0, lo pueden ver en YouTube con el patrocinio de Cigarrería Tato. Este programa fue patrocinado con mucho cariño. Salud, salud. Pero no quiere decir que nos hayan dado estas cervezas, ¿no? Bueno, salud, nos vemos. Ojo, no es a costa de cualquier cosa. La fama no es a costa de cualquier cosa. Sí, no podemos hacer cualquier cosa. Bueno, de todas maneras nos disculpan si de pronto... Aunque si a usted le gusta pegar el culo, pelé. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Ah, no, próximo capítulo no. Esto era solo un segmento. Nos vemos en YouTube, en Willy Mendes Vlogs. Recuerden, Biscocho TV se pone bueno. Ay, no. Ay, caldado. Adiós. 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 Adiós.